Hola, buenas tardes. Pues ahorita voy a platicar sobre un taller de investigación que ofrecemos en el entorno que se denomina Analistas en Cosmetología. Analistas en Cosmetología es un taller de investigación que tiene como propósito que los alumnos investiguen sobre la composición de los productos y lo que hacen en el cuerpo. De cuáles productos, de los productos cosméticos. Al pensar en cosméticos pensamos en rímel, labial, blush, etc. Pero no va más allá. ¿Por qué? Porque un cosmético es un producto que se puede aplicar en el cuerpo para mejorar su apariencia, su color, su olor, etc. Entonces podemos hablar de shampoos, de cremas, de jabones, de un sinfín de productos que utilizamos tanto hombres como mujeres. En este ciclo escolar estamos trabajando en proyectos que los alumnos hacen con productos naturales. Como lo dije, son naturales. Entonces buscamos cosas que la naturaleza nos brinda para formular productos cosméticos seguros. Desgraciadamente, si analizamos los cosméticos del mercado, vemos que están formados muchas veces por parabenos. El parabeno es un conservador que le da más vida al producto. Pero al darle más vida al producto, también nos está intoxicando. Al ponerlo en nuestra piel, llega a todo el torrente sanguíneo y estamos intoxicando poco a poquito nuestras células. Entonces, viendo esto, los alumnos del colegio en torno lo que hacen es formular productos que sean inocuos para la salud. En este ciclo escolar estamos trabajando con productos padrísimos. Entre ellos, formularon un gel nutritivo capilar que no deja residuos blancos, esos residuos blancos molestos que a nadie le gusta del gel. Y hecho con hierbas como sangre degradado, romero, sábila, que lo que hacen es favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y favorecer también el crecimiento capilar. El crecimiento capilar normal es de 1.2 centímetros por mes. Con este gel se ha demostrado que crece el doble del cabello. Además de que le da una suavidad y un brillo impresionante. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es un gel antiestrías, hecho a base de café, de café, de canela y de otros productos naturales como la centella asiática que permiten difuminar las estrías de la piel. Con esto hemos tenido resultados impresionantes en tan solo un mes. Otro de los proyectos de los que te puedo platicar son las cremas exfoliantes hechas a base de ingredientes como almendras molidas y arena junto con mantecas. Las mantecas naturales como manteca de cacao y manteca de coco que al mismo tiempo de exfoliar zonas como rodillas y codos te la están humectando. Bueno pues esto es un poquito de lo que te venía a hablar del taller de analistas en cosmetología. Nuestra página de Facebook es Comunidad Educativa Entorno o www.entorno.edu.mx. Muchas gracias. ¡Gracias!